Música 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 ¿Qué onda raza? Pues ya buscamos el spot aquí por Puerto Alco, este es el spot que vamos a pintar, va a ser un tributo hacia Stanley Música Música Pero hay que follearlo, pero va a quedar bien chingón Música 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 ¡Gracias! Chicos, chicos ¡Gracias! 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 ¡Donda Rosa pues ya como pueden ver ya acabamos de entrar ahora vamos a colorearlo! Y estamos entre sí pues a darle. Gracias por ver el video. 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 Gracias.